Amigos de Locos por el Claudio Este video lo estamos tomando en el sexto Gorra Fest Realizado en el Superóvalo de San Luis Potosí ¿Y qué les parece esa tercia de sus buffers Digital Design? Instalados en la cajuela de este SEAT Ahí se alcanza a ver la firma del taller que es factor 1 También son medios y amplificadores de la marca Digital Design Con su epicentro de la marca Audio Control Se aventaron un buen trabajo de personalización en este SEAT Con su equipo digital de SAAT Y este GTI actualmente está estrenando Su instalación de cara audio Un trabajo de Gerardo Perrao De aquí, del estado de San Luis Potosí De aquí, del estado de San Luis Potosí ¡Gracias! ¡Gracias!